Las actividades que realizará la Alcaldía de Managua en honor a Santo Domingo es un proselitismo político y criticó que dicha alcaldía haga contrapeso a la Iglesia Católica, quien suspendió todo tipo de actividades al santo producto del COVID, dijo el concejal Marvin Martínez. Esta decisión que ha adoptado la alcaldesa como mayordoma de las fiestas patronales de Santo Domingo, mérito que no se lo ha dado la Iglesia, pero que se realizan actividades, pues han utilizado estas fiestas patronales como un nuevo instrumento de proselitismo político. Desde el Consejo Municipal no hemos sido convocados para tomar esa decisión, a menos que la decisión la presente en el día 30 de julio, que será una sesión ordinaria aquí en el Parque Japonés, una sesión ordinaria del Consejo Municipal y nos hagan ese planteamiento. Pero ya hemos visto en las redes administradas por la Alcaldía de Managua, en las redes sociales, que ya hay toda una agenda apoderada de las famosas fiestas patronales de Santo Domingo de Guzmán virtuales. Esto no es nuevo, realmente se está haciendo este año, pero también en las festividades del 2018, del 2019, también ellos hicieron sus propias festividades patronales de Santo Domingo. Entonces, lo que vemos es que siempre la autoridad se está imponiendo sobre actividades que obviamente los Managua, no es que no estemos interesados, sino que como pueblo con sentido común estamos preocupados más por nuestra salud que participar de esas festividades. Martínez también se refirió a los 10 millones de Córdobas que destina cada año la Alcaldía de Managua para dichas fiestas. Nosotros hemos escuchado de algunos concejales también que han hecho propuestas para destinar esos recursos a cosas y actos que beneficien a la población. Y esos recursos se han utilizado, enfocados a atender la pandemia de una manera más responsable que actualmente desde el gobierno municipal unos han dicho que ha sido bastante deficiente por las convocatorias masivas que hacen al respecto de todas las actividades que también la Alcaldía de Managua ha ejecutado. Noticias 12, Darlene Tellez.